Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Existence. En el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo jugar Top Liner, que es solo línea, y explicaremos las funciones, a dónde hay que moverse, etc. Hay un montón de cosas que hay que destacar. Un solo Liner normalmente se destaca en un uno contra uno. Vas a tener a un único enemigo enfrente, y tu objetivo no es solo ganar a ese enemigo que tienes enfrente, sino después empezar a rotar a la mitad para ayudar al mago. Esa es la función que tiene básicamente en early. Por lo tanto, es importante saber bien qué héroe vamos a cogernos, porque normalmente hay un héroe que gana a otro, y así consecutivamente. Ese efecto dominó, y lo dicho, si ellos tienen, por ejemplo, un omen que agarra y hace que no te puedas mover, pues coger un Superman que, digamos, la fuerza que tienes al moverse, lo oculta completamente. Aquí, como veis, ellos tienen un héroe que sí, es muy bueno después, porque se va a regenerar vida, pero mientras no lo haga, yo aprovecho para hacer el máximo daño posible. Una vez hacemos esto, limpiamos la línea un par de veces, y intentamos pelear el pollo. Este bicho que estáis viendo aquí, lo que hace es dar visibilidad a lo largo del mapa. Esa sombra azul que acabáis de ver que acaba de salir, va a dar una vuelta por la jungla enemiga, y así, si la jungla pasa por ahí, pues lo vemos. Entonces, lo dicho, básicamente lo que hay que hacer al principio es eso, pelear contra tu enemigo de enfrente, ganarle, y pelear también por tener ese pollo para tener máxima visibilidad. Pequeños consejos que os puedo dar para ganar al contrincante enemigo. Primero, conseguir el máximo oro posible. Hay un tema, esto pasa igual que en el LoL, y es que si pegas a los minions el último golpe, se llama Last Hit, te da un X% de oro a mayores. Entonces, intentar siempre dar el último golpe a los minions para tener un poquito más de oro. Por otra parte, el bicho que da la visibilidad, el pollo, pues también nos da experiencia. Y por último, tenemos un bicho, dependiendo donde caiga el mapa, que está justo en la jungla, el de abajo de todo, lo veis ahí en el puntito en el mapa, abajo de todo, amarillo. Ese también nos da oro y experiencia. Normalmente hay que dejarse a la jungla, pero si vemos que el jungla gankea, o sea, ataca la parte superior del mapa, pues podemos ir a por ese, y un poquito más que nos llevamos. No siempre nos va a tocar ahí, porque a veces tú vas a tener que ir arriba, y a veces vas a tener que ir abajo. Va en función de donde esté el masacrador, que es el bicho grande, Lila, que veis ahí abajo en pantalla. Donde veis ahí el 45 segundos, que está yendo con una cuenta atrás, pues justo enfrente está el masacrador. Entonces, siempre que veáis la línea de masacrador, es a donde hay que ir. Uno de los peligros de jugar top es este que estáis viendo ahora mismo, que venga el jungla a ayudar a la línea. En este caso, como vamos bastante fuertes y, bueno, no tenemos problema, pues lo atacamos y ya está. Pero hay que tener en cuenta muchísimo esto, porque muchas veces vas a estar peleando contra el enemigo de enfrente. Te viene el jungla por la parte de la izquierda y te ganan. Mucho ojo con esto. Intentar siempre atacar cuando sepáis dónde está el jungla. Ahora vendría la segunda parte. Una vez tiramos la torre, tenemos que centrarnos en dos cosas. Primero, en limpiar los minions que vayan a nuestra torre para que el otro top no lo tire. Siempre tenemos que tener los minions de ellos muertos para eso, para que no puedan entrar en nuestra torre. Y después hay dos tipos de top. Hay el top que después acompaña al equipo, que son tops normalmente defensivos. Ojo, bueno, también pueden tener mucho ataque, pero normalmente son tops que pueden proteger al mago, al arquero y tal. Y después se llama split pusher al top, que lo que tienen que hacer es seguir esa línea hasta el final. No todos los héroes valen para esto, porque para ser split pusher es necesario que sea un top que se pueda desplazar sin que le maten. Por ejemplo, una mina, que bueno, se lleva de support, pero también se puede llevar de top. Es simplemente para dar un ejemplo. Es un héroe que no tiene movilidad, no tiene ninguna habilidad que te permita desplazarte rápidamente, ni nada por el estilo. Entonces, hacer un split pusher no compensa, porque en el momento que te van a atacar, pues te van a matar. Sin embargo, un gomben es un split pusher idóneo, porque tiene la segunda habilidad que hace que corra más, que le quiten muy poca vida, y también puede anclar a los enemigos al suelo para que no le persigan. Vale, entonces, tener en cuenta qué tipo de top jugáis para saber si tenéis que ir split pusher o ayudar más a los compañeros. Normalmente suele haber un cambio de líneas, pero bueno, en solo Q esto no lo hay, ¿no? Pero normalmente ahora que ya hemos tirado la de abajo, lo ideal sería ir a la de arriba y los de arriba ya que se vayan moviendo por el mapa. Así tenemos dos compañeros que van moviéndose por el mapa y solo uno que se dedica a tirar la torre de arriba. Pero bueno, en solo Q eso no se verá, es más, equipos compenetrados. Como veis, aquí viene oleada de minions, entonces yo lo que hago es, primero, limpiarla, y una vez la limpio, pues ya me voy al centro, intento ayudar y seguir tirando torres. Este, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Mirad, tiro el pájano para tener visibilidad. Limpio la línea, porque si no van a llegar a mi torre, y después me dirijo ya al centro a ayudar a los compañeros. Básicamente es la movilidad que tiene que tener el guerrero, vale, en partida. Me meto en el matojo, espero a que se me ative la pasiva y ¿a quién tenemos que ir? Siempre, ¿al arquero o al mago? Es la prioridad absoluta, arquero o mago. Son los que más pegan, en el momento que tú los derribes, ellos se van a quedar sin daño y permites a tu arquero y a tu mago que hagan daño a los tanques y ya está, ¿no? Siempre lo mismo, arquero o mago, rotar, arquero o mago, rotar. Y lo más importante, sobre todo, ya os digo, es limpiar la oleada de minions, porque si tú dejas la oleada de minions sin tirar, por ejemplo, a la derecha del mapa, ahí venía el jungla, ahí lo podéis ver, la cara de Rick, de... de Rourke, que se llama. Si yo no voy abajo a limpiar esa línea de Rourke, puedes seguir toda la línea de abajo y tirar la torre. Entonces hay que estar siempre con un ojo ahí, tanto arriba como abajo, ya cuando la partida esté más avanzada. En esta parte tengo la línea de la derecha bien cubierta, he matado todos los minions, me pego en el matojo para que no me vean, esto normalmente es un buen consejo para todos los guerreros, ¿no? Que no te vean por dónde vienes. Y ahí me lanzo otra vez a por la arquera. No solo acabo con la arquera, sino también con el mago, así que sale perfecto. Si me matan, que eso es una de las grandes preguntas, ¿compensa morir? Sí, si matas al mago y al arquero, esto compensa, porque ellos se van a quedar con tres y es la vida de un guerrero, ¿no? No es lo mismo que un mago o un arquero. Sí que es verdad que en solo Q es intentar siempre no morir, vale la pena no matar a nadie y quedarte vivo, pero bueno, dependiendo cómo vaya la partida, ¿no? Si ves que tus compañeros lo están haciendo bien, en esta vamos 18-3, bueno, te puedes suicidar y hacerle esas dos kills y así permites que tus compañeros o que se hagan los objetivos o hagan alguna torre y tal. Si ves que vuestros compañeros no son gente que se haga los objetivos, me refiero que no tiran los dragones, que no van a por torres, pues entonces ahí no, vale la pena que sigan vivos e intentar hacerlas tú y bueno, dependiendo cómo vaya la partida, no, es que es lo bonito de este juego, que a veces vale la pena sacrificarse para que todos mueran y a veces vale la pena que no. Aquí, cuidado, porque los guerreros normalmente van con algo de daño, sin de cuentas muy expuestos te van a matar, ese ha sido el caso y yo aquí me lanzo. Creo que voy a poder ir a por las telanas, que es la arquera y no, ya veis el daño que tiene y no, es verdad que cae el mago, pero la idea sería que cayera en los dos, aun así, bueno, no está yendo mal la partida. Yo lo que quiero básicamente es a través de una partida ver el fundamento, ¿no? de cuál es la movilidad que hay que tener, cuáles son los objetivos y demás. Objetivos como dragón, masacrador y todo el tema, nosotros tenemos que apoyar, pero realmente eso se tiene que cargar el ADC junto con el jungla y el support. Nosotros estamos más bien para limpiar la línea de minions, ayudar en las peleas y si somos speedpushers, pues tirar hasta el fondo de la línea. Siempre que los compañeros nuestros estén haciendo algún objetivo, como puede ser el dragón o el masacrador, que es lo que están haciéndose ahora, hay que estar muy atento y siempre apoyar, porque después te lo pueden robar si dan el último golpe. Aquí vamos a por el jungla de ellos, que tiene mucho peligro porque tiene smite, que es un ítem que, bueno, tira la jungla antes. Vamos a por él rápidamente, así nos quitamos el riesgo. Lo ideal en este tipo de casos es dejar al masacrador de lado o dejar de hacérselo y escapar de ahí o pelearse. Pero no pegar al masacrador porque si te lo roban al final estuviste perdiendo tiempo, vida, para nada, para dárselo a ellos, ¿no? Pero bueno, si veis que vuestros compañeros pues siguen con el masacrador, vosotros dejarlo y centrarse en los enemigos para que no se lo lleven. Un pequeño consejo que os doy es el tema de las traps, meterse en matojos, esperar a que vengan ellos y de repente saltar el equipo y hacer un ataque genérico. Aquí nos sale bien, al final cae uno, volvemos otra vez de nuevo y, bueno, ya estamos en una etapa de partido o minuto 20 de partida, entonces lo que hacemos pues ya es centrarnos en los objetivos. Yo lo tengo muy claro, yo voy a por el arquero o por el mago, como siempre. Si somos un top de tipo defensivo sería proteger nuestro mago y Split Purser, pues eso, seguir tirando líneas. Yo ahora mismo me iría a la línea contraria a intentar tirar esa torre yo solo. El sistema de juego que estáis viendo con Riktor, que es el personaje que estoy jugando, es muy matojero, me quedo mucho en el matojo porque tiene una habilidad que levanta a los enemigos y aporta bastante más. Pero bueno, ahí nos lo llevamos al mago por delante, cae el ADC también, ahora mismo están sin daño y nada, ya acaba la torre de los compañeros y ganamos la partida. Básicamente el fundamento es ese, la línea tuya, tenerlos limpios, siempre súper limpios y después ayudar lo máximo posible en mitad de partida. Una de las máximas complicaciones a la hora de jugar top es que te quedas estancado y no puedes ayudar y muchas veces crees que depende todo de tus compañeros, pero no es así. Si tú vas rotando a mid, pues vas a ir aportando igualmente. Esta es partida con Smurf, este es muy difícil de enseñarlo porque está baneadísimo y nada más. Espero que os hubiese gustado, en este caso Arcanas no traigo porque cada héroe va diferente en top, los hay de ataque, de defensa, de velocidad de ataque y recordad que si queréis jugar con gente que le gusta el Arena of Valor tenéis el Discord de Existence abajo en la descripción, yo estaré allí, así que os espero. Un saludo. ¿Qué pasa Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence donde nunca jugarás solo.